Buenos días, estamos acá en el Villas Tennis Academy entrenando a un jugador chino de 16 años, como ven, muy alto y con algunos problemitas, sobre todo del lado del drive de balance y técnica entonces ahora les voy a mostrar el cambio de corrección que vamos a hacer Juan, ¿do you play 4K? Juan, él está en open stand, como se llama, de frente y tiene un follow through bastante peculiar él está siempre apoyado en la pierna de atrás entonces ahora lo que yo quiero hacer es esta posición va bien en bola abierta de defensa para defensa está bien pero para una situación normal de juego tanto cruzado de rally no está bien él ahí seguramente en un partido a partir del tercer golpe ya empezará a hacer error entonces lo que vamos a hacer ahora es now you try your position the same profile back and side vamos a ver si él logra cambiar esta situación el peso del cuerpo vaya hacia la pelota apoyado en esta pierna es como si haríamos un golpe de boxeo entonces mi apoyo sobre el área de adelante ahí desde ahí sería un tiro mucho más controlado y más agresivo muy bien very good Juan, dale la agua very good contact, contact, contact apoyo, flex, contact ok muy bien muy bien muy bien muy bien gracias 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 a la